Hola, mi nombre es Andrea Michelle Gutiérrez, tengo 21 años de edad y estudié idiomas modernos. Desde hace tiempo estoy en el mundo del modelaje y tengo varios amigos que me ayudaron, me apoyaron bastante para que viniera y me presentaran el Miss Carabobo y pues resulta que ahora estoy aquí. Me fascina trotar, me gustan más las cosas al aire libre, los deportes al aire libre, me gusta tenis también y me encanta ir al gimnasio. Público hermoso, les invito el 27 de junio para el Miss Carabobo 2014 en el Esperia, en el Estado Carabobo. Bienvenidos y espero que la pasen muy bien así como lo voy a hacer yo.